¿Cómo te va con tu muchachito? Para las terapias de pareja. Uh, sí, ese señor. Ay, van a ir a la escuela de Harvard. ¿Sí me escuchaste? No, sí, sí. No, no tienes que decirlo. Ok, ok. Pues como te digo, el terapista de los... Ay, terapista de las parejas. Uh, sí. Y también nos va a... No sé, hay estos días las mujeres con sus chorchitos. Ay, no, 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 no. No, nunca. Cuéntame, ¿qué me estabas diciendo? ¿De qué? De la chamaca. Tengo estos saibes que hay, no, se me olvida todo. Ay, no, no, sí te digo, mi... También a veces a mí me pasa. Ay, sí, estas chamacas nomás ahí andan con esos, me digo, short-sit. ¿Qué, qué? Donde decían, mija, esas chamacas con esos shortitos. En mi época, mija, en mi época. Eso era indecente. O sea, ¿qué se cree en esa chamaquita? Sí, sí, ya te entiendo, comadre. Te entiendo muchísimo. Y esos bailecitos que están haciendo con sus, con sus nalguitas, así, moviéndolos aquí, para acá. Como, ¿qué es eso? ¿Qué me entiendes? ¿El twerky? Sí, el twerky. ¡El twerky! ¡Oh, qué Dios! ¡Qué mosca! ¿Dónde está la matamosca? Dame la matamosca aquí. ¿Cómo no puedes tener una matamosca? ¡Ay, comadre, no he ido al tiangui, mija! Eso es lo que pasa cuando lo usas con tanta fuerza. ¡Pobre mosca! Y lo malo es que no fue, no fue. Mira, ahora hay dos. Por no comprarlo a tiempo. Se reproduce y aparecen los chamacos de oro. En celos, sí. No, no, no te digo. Ahorita lamentamos el papel. Ahorita no la grabamos. Eso es para limpiarlos. A limpiarlos. Muy importante después. ¿Ya intentaste el Winters? A limpiar las ventanas. ¿Qué no haces nada, Alicia? ¿Y cómo ha gastado tu hija? Ay, pues tú sabes que no son las mujeres de esta época. Ay. Muy. Creen que pueden hacer todo en el mundo, pero... ¿Verdad? A ver, los quiero ver cuando se ponen en sus teens. Quiero saber la palabra de la moda. Debes de adolescentes, dices teens. ¿Teens? Sí, los teens. Ay, no, pues uno aprende cosas nuevas todos los días, mi hija. ¿Las teens? Ay, esos teens. ¡Teen! ¡Teen one, ten, 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 ten! ¡Teen one, hijo! Ay, estos chamosos. Ay, sí. Ay, machatito. Luego, se quieren poner a esas nietas. Como que, ¿qué se creen? ¡Nietos! Se creen como los famosos acá. Oh, no. Luego van a estar le queriendo comer. Van a estar insistiendo los frijolitos que le hacemos en la mañana. ¡Tan sabrosos que estaban, mi hija! ¿Qué le echas en tus frijolitos? ¡Ay, qué no le echo, amiga, para que sepan tan bueno! Me quedan bien. ¿Pero qué le echas? ¡Ay, no te pongas mi secreto! ¡Ay, qué mala eres, comadre! ¡Qué mala eres! ¡Yo quiero saber! Y no han ido tus niños a los antros. ¡Ay, no! ¿Cuándo no? Esos lugares de perdición, mi hija. ¡Perdición! Sí. Ay, no, perdición. Y uno que les trata de... Uno que les dan plaza, les dan comida. ¿Y cómo nos pagan, pata? Yendo a sus antros con esos chorchitos acá. ¡No, ni aquí anda por aquí! ¡Papá, aquí anda por aquí! ¡Ay, perdón! Mira, esto ya están muy cortitos. ¡Enséñanos, comadre! Están bien, mira, mira, así están bien cortitos. Sí, pero no, mira, ayúdanos. Ajá, hasta acá. ¡Hasta acá! Sí, mija, conciente de mí. Ten un poco de distancia. Ten un poco de distancia. Ay, no, no me vas a pasar de distancia porque cuando estabas tú en tu época, no... ¿Quieres que le digamos a la gente cómo es? ¿Quieres que le digamos? No me acuerdo. Pues Alzheimer es otra vez. No me acuerdo. No, pues tenía mucho Alzheimer, ¿tú? ¡Ay, sí! ¡Ay, eres bien buena, comadre! ¡Ay, no! ¡Tú eres más buena que yo! ¡Te vas a ir al cielo y con todo y tenis! Que te cuide Diosito. ¡Ay, pues sí, lo que cuidado, cuidado está, mija! ¡Ay, no! Muchas gracias. ¡No, no, gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¿Soltecha es eso? ¿Mis sabe lo que es el tolo, chica? ¡Por eso siempre andas de solterra tú! ¡Ay, mif! ¡No te digo! ¿Cómo ando soltera si tengo hijos? Pues sí, pero bueno, soltera no es. ¿Qué dijiste, comadre? ¿Qué dijiste? Mira, comadre, no nos vamos a poder hacer esas cosas en televisión, ¿ok? No, 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 yo quiero hablar de eso ahorita, ahorita, mérita. Mira, no vamos a hablar de eso ahorita en nada, ¿ok? ¿Y cómo van tus hijos en la escuela, mija? ¿Qué te traen de...? ¿Cómo van? Pues todos menos un hijo, ¿sabes? Bien, bien con los grados y todo, pero... ¡Qué bueno! Pero ese rabito, tú sabes, están con sus ánimes y... ¿Qué es eso? Y esas caricaturas que dicen que son para los adolescentes. ¿La ánime? Nunca he escuchado de eso. ¿Es un tipo de droga o qué? Pues se mira así, porque siempre andan ahí mirando sus ánimes hasta la nochecita. Y luego voy a sus cuartos y le digo, vete a dormir, luego vas a estar levantando, no te vas a querer levantar. Y luego se va a enfriar la comida, eso es lo más importante, que se enfrie la comida. No, ¿cómo crees? Y tú te paras tempranito, andas desde las 4. ¿Y ellos qué no ponen atención? Por sus hermos, mija. No, 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 deberías de castigarlo, mija. Ay, ni sirve ahora. Ya no sirve. Ay, ¿qué te dicen? Que le van a llamar a la policía. Que le llame, también me lo siento, yo también. Ay, ¿cómo van tus hijos, comadre? Ay, pues andan muy bien, mija. Todos andan bien, pero también como tú. Uno, que está en gaming de online. 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 Parece que tienen vidas online. Ay, esto es chamaco, no te ven. ¿Quién no se entiende? Ya ni salen afuera a jugar. ¿Ahorita acuerdas? Eso sí. Ay, gracia. Ya nunca va a pasar. Ay, ya no. Por el internet. Internet. El wifi. Ay, no, ese mendigo wifi nunca me cayó bien. ¿A ti te cayó bien el wifi? Ay, no. No, no más si estoy perdiendo ahí en las calles, pues sí, sí está bien. Pero así para las otras cosas, como ya no. ¿Ya viste la tenerovela? Ay, la tenerovela. Ay, correcto, la que vemos, mija. ¡Guau! O sea, doce maridos y una muchacha. ¿Esa? ¿Cuál? Dígame, ¿qué pasa en esa novela? Ay, en esa novela, pues básicamente a lo que yo le entendí. Yo casi ni la veo, ¿verdad? Tres horas después. Ay, pues te digo así, es como se quedó todo. Y, pues se quedó con el Santiago de la Goya. Ay, ese Santiago. Ay, pues ya que vaya a mi casa, pues usted no va a fijar esa novela. Sí, sí, póngase a verla, está bien emocionante. Me estoy perdiendo lo bueno. No, pues sí, comando. ¿Qué está haciendo? Ya deja dejar su chamba con el chamba con el chamba. Ven, con el chamba. No, no, no. ¿Qué traes, mija? ¿Qué traes? Ay, chamba. Seguridad. ¿Tú tienes seguridad? Ah, es un... ¡Empereador! Son más posadas. Te los presento, mija. Te los presento. Ay, no, me va a dar un cardíaco. Uy, no, no. So, that was the end of our video today. We hope you enjoyed the beginning of our series of... Las Comadres. Las Comadres. Ay, qué bonito te salió. Ay, gracias, comadre. Somos así, así. What is that? Is that what I think it is?